Bueno, también queremos comentarle que está ya por iniciar la nueva legislatura 2018, como ya se lo adelantábamos. 2021, tras los resultados de las pasadas elecciones de diputados y consejos municipales. Esto trajo una correlación de fuerzas al interior del órgano legislativo que, en términos numéricos, estaría favoreciendo al partido del espectro político de la derecha. Los resultados de las elecciones para diputados del pasado 4 de marzo generaron una nueva correlación de fuerzas en la Asamblea Legislativa. El partido Arena contará con 37 escaños, FMLN 23, la fracción de Gana 10, el PCN 9, el PDC 3, Cambio Democrático 1 y el no partidario 1 escaño. Ningún partido hace mayoría simple de 43 votos, menos calificada de al menos 56 votos por sí solos. Necesitan acuerdos mínimos entre fracciones parlamentarias. Acuerdos mínimos indispensables es un deber y una responsabilidad que tenemos los diputados. Si los partidos ponen el interés del país y de la población por encima de su propio interés, creo yo que va a haber posibilidades de hacer correlación para algunos temas básicos del país. Si es por el bien común y de beneficio a la población, no habría problema para lograr consensos. Al menos, es un principio ideal de la democracia. Las grandes reformas del país, así como debe ser en una democracia, pasan por el Parlamento. Y entonces, claro, la Asamblea va a tener y tiene un rol fundamental en eso. Porque si en la democracia se quiere lograr algo importante para el país, los representantes electos son los que tienen la última palabra. Lo menos recomendable y el camino equivocado sería la imposición de fuerzas sin el mínimo acuerdo. Imposición, lo recalco, es lo menos deseable y sería fatal una imposición. Que mejoren las condiciones del país. Yo esperaría que los partidos políticos pongan eso por encima de su interés particular. Si se da prioridad a los acuerdos, al consenso o a la aritmética de la suma de votos, está por verse en esta nueva legislatura 2018-2021. Con imágenes de Everávalos, Luis Alberto López, Noticiero Hechos. Bueno, estoy haciendo números aquí en la calculadora y es en serio, de verdad, porque estoy viendo el tema de los diputados, los 84 por 2, entre 3, 28, por 2, 56, la mayoría calificada. Sí, Manuel Burgos, 56 votos, mayoría calificada. Bueno, podemos comenzar a sumar y darnos cuenta de que las grandes decisiones de la Asamblea Legislativa, ahora que son de 56 votos, incluyendo la de pasar por encima de un veto presidencial, se pueden tomar ahora prescindiendo de algunos votos. Es decir, sin importar lo que digan X cantidad de diputados. Porque ARENA tiene 37, porque el FMLN ha quedado reducido a 23, porque GANA ha quedado en 10, PCN en 9, el PDC incluso subido a 3, CD y el diputado independiente. Es decir, si sumamos, siempre con el número de 56 votos en mente, que es el de la mayoría calificada, los 37 votos de ARENA, con los 10 de GANA, 47, con los 9 del PCN, llegamos a 56. De verdad que es como, qué casualidad, ¿no? Sumando los votos de ARENA, GANA y PCN, justo la cifra mágica de 56 votos, que son los que se necesitan para mayoría calificada, para reformas constitucionales, para reformas tipos como superar vetos presidenciales, decisiones importantes. Y ni que hablar de la mayoría simple, ¿verdad? Que esa, pues con 43 se saca de otra forma con otra aritmética.